Muy buenas Good Gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de GG Gen. Esta semana tenemos entre manos un tema interesante, así que ponte cómodo porque se vienen curvas. Si alguna vez has insultado a tu hermano jugando a la Play, o si has tirado un mando al suelo de frustración, o incluso si has llegado a desconectar una consola debido a un enfado, este es tu vídeo. Creo que podemos echarte una mano con esto, así que quédate y presta atención. Te prometo que merecerá la pena. Y antes que nada, si te gusta el contenido recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole a la campanita. Es súper fácil, está por aquí debajo. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Yo espero el tiempo que haga falta, de verdad, no hay prisa. Está por aquí, debajo de la pantallita por donde me estás viendo. Ahí, exacto. Sí, eso es. ¿Lo tienes? Perfecto, pues vamos a darle caña. Hoy empezamos una serie de vídeos donde presentaremos competencias o habilidades determinadas que pueden ser entrenadas a través de los videojuegos. En este vídeo trataremos la tolerancia a la frustración. ¿Quieres saber qué videojuegos pueden ayudarte con eso? Pues si te interesa, quédate con nosotros. Empezamos. Los videojuegos y los juegos de mesa pueden ser grandes aliados a la hora de entrenar las llamadas soft skills. Si no sabes lo que son las soft skills, no te preocupes. Yo hace poco estaba igual. Dame un segundo y te lo cuento. Digo que los videojuegos pueden ser aliados porque estoy seguro de que tú también conoces su parte oscura. La parte donde perdemos la noción del tiempo, sufrimos enfados irracionales o donde se generan malos rollos en casa, etc. Por eso la necesidad de hacer estos vídeos, para buscar la manera de ponerlos de nuestro lado. Porque igual que los Jedi enseñaban los diferentes caminos y poderes de la fuerza, los videojuegos nos pueden ayudar con competencias absolutamente necesarias para el día a día. Y es que eso son las soft skills o habilidades blandas. Y cuando hablamos de esto, no nos referimos solo a lo que puede aprender una niña o un niño al desarrollar su personalidad. Cada vez más empresas son conscientes de estas habilidades o cualidades que van a ser imprescindibles para desempeñar los trabajos tanto del presente como del futuro. Así que tengas la edad que tengas, siempre es buen momento para entrenarlas. Y si a veces sientes que tienes problemillas con la frustración, este es tu vídeo. Ese jefe o profesor que por mucho que te esfuerces sigue sin valorar tu trabajo. Esa persona que se cuela con todo el morro en la cola del súper. Normalmente gente que ya tiene nietos y a la que no puedes decirle nada. O ese momento en el que vas a abrir el paquete de arroz y de repente haces más fuerza de la que deberías y todos los granos se desparraman por el suelo. O ese momento en el que estás jugando al FIFA y tu jugador no hace exactamente lo que le estás diciendo con el mando. He visto a gente a pagar la Play por menos. Y a ti, ¿qué situación te provoca más frustración? Coméntalo aquí debajo. Normalmente esta frustración a nivel emocional viene acompañada de ira o ansiedad. Estoy seguro de que alguna vez lo habréis sentido. Justamente porque hay tantos momentos donde la vivimos, es importante realizar ejercicios que nos lleven a una mayor gestión de esta emoción. Y si es con los videojuegos, pues mucho mejor. Ponernos ante esta situación siendo conscientes de lo que vamos a trabajar e intentando mejorar con cada uno de los intentos. Además, aunque la frustración sea considerada una emoción negativa, una mezcla de ira, enfado y tristeza, es tan necesaria y adaptativa como todas las demás. Si no sintiéramos frustración, seguramente no encontraríamos la energía o motivación necesaria para seguir intentándolo, aprendiendo y mejorando. Y spoiler, obviamente con los juegos que ahora comentaremos te vas a frustrar y ese es el objetivo. Porque si no conocemos de cerca la emoción, nunca podremos llegar a vivir con ella. O como decimos en el título, a tolerarla. En mis tiempos mozos no había prácticamente ni guías ni manuales en los videojuegos. A vuelo. Y mucho menos el internet ese con sus tutoriales y protips, etc. ¿Pero qué hace por aquí? Así que cuando en un videojuego no conseguíamos pasarnos el nivel o encontrar todos los secretos ocultos, debíamos combatir esa frustración hasta que descubríamos una solución. Bueno, o hasta que abandonábamos la consola antes de romper a llorar por desesperación. Pero ese es otro tema. Las juventudes de hoy en día a la mínima que sienten un ápice de desesperación ya sucumben a la frustración. Ala, niño. Toma rimas. Barras. Sí, abuelo, de aquí a la final de Red Bull. Pero bueno, realmente el abuelo tiene parte de razón. Al jugar ocurre lo mismo que en cualquier otro entorno. Muchos juegos se basan en partidas que o ganas o pierdes, haciendo que te establezcas como objetivo el ganar. Otros juegos, de exploración y de aventura, por ejemplo, en cambio hacen que consciente o inconscientemente nos establezcamos objetivos a conseguir. Y cuando perdemos una partida o no alcanzamos esos objetivos tan fácilmente como esperábamos, aparece la frustración. Además, si lo que dejamos de ganar al fallar es algo importante o jugoso, nuestra frustración aumentará. Y si por fallar perdemos algo que ya teníamos, como el avance del juego, la equipación que habías conseguido o la experiencia de tu personaje, seguramente experimentarás la máxima frustración. Aunque nos duela en nuestra conciencia gamer, debemos entender que esta emoción bien gestionada impulsa a cuestionarnos. ¿Qué hemos hecho mal? ¿En qué puedo mejorar? ¿Qué cambios tengo que introducir para no cometer los mismos errores? Y nos aporta ese extra de motivación para volver a intentarlo, perseverar y mejorar. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, en la base encontramos una mezcla de ira y tristeza provocadas por no haber conseguido aquello que se deseaba. Cuando estas emociones toman demasiada fuerza y dominan a la persona, es cuando pueden empezar los problemas. Estos son los primeros signos de que nos adentramos en el lado oscuro. Reacciones emocionales exorbitadas. Reacciones violentas hacia uno mismo o hacia los demás. Efecto bucle. Obcecación. Intentándolo y fallando una y otra vez, cometiendo los mismos errores, haciendo que la bola sea cada vez más grande. ¿Veis? Exactamente los mismos síntomas por los que pasó Kylo Ren. Una vez descubierto qué es exactamente la frustración, cómo puede aparecer y qué indicios nos muestran que algo no va bien, veamos cómo pueden ayudarnos los videojuegos. Vamos allá. Seguramente casi cualquier videojuego podría ayudarnos a mejorar la tolerancia a la frustración, siempre y cuando nos planteen retos que debamos superar para avanzar o para alcanzar nuestros objetivos. Si nos pusiéramos hardcore, los videojuegos considerados los más difíciles serían los que más facilidades nos pondrían para trabajar esto, ya que estaríamos fracasando una y otra vez. Y sí, todos tenemos miedo al fracaso, lo sé, yo el primero, pero creo que hay que trabajarlo porque si no la vida a veces se nos pone cuesta arriba. Cuando hablamos de videojuegos difíciles, nos referimos a dos cosas principalmente. Por un lado, juegos con mecánicas, puzles, retos, etcétera, especialmente complicados. Y por otro lado, juegos donde un pequeño error en un momento de despiste puede suponer perderlo todo y volver al inicio. Ahora sí, vamos a lo práctico. Aquí tenéis ejemplos de juegos con los que podréis entrenar vuestra tolerancia a la frustración. Y después os daremos algunos tips para que esto sea realmente eficaz. Entre los videojuegos individuales encontramos un clásico, el Dark Souls. Este tipo de juegos donde al morir a veces puedes sentir que 30 minutos de tu vida no han servido para nada. Porque pierdes la experiencia acumulada, tienes que volver a empezar una sección del mapa, etcétera. Pero la experiencia que vas perdiendo en el juego la vas ganando tú, poco a poco, como jugador. Es un paso necesario para entender las mecánicas, poder dominarlas y acabar pasándose el juego. Otro tipo de videojuego individual son los de puzles. Títulos como The Witness o Portal te plantan delante de un acertijo, sin ningún contexto a veces. Y debes ser tú el que descifre la mecánica. Y eso a veces significa enfrentarse a la frustración de verse perdido. Es normal quedarse bloqueado. Y lo interesante es probar una y otra vez hasta dar con la clave. No miréis a los dos minutos un tutorial en YouTube porque entonces pierde todo el sentido. Recordad la gran frase del abuelo. Si a los dos minutos buscas tutorial, eres un parguela de manual. Para acabar con los individuales, merecen una mención especial los videojuegos de plataformas. Esos que de vez en cuando te sacarán esa respiración fuerte que pone de manifiesto que en tu interior habitaba una fuerza destructiva mayor que la de un Super Saiyan. Esta. Algunos tan míticos como el Crash Bandicoot y otros más modernos como el Celeste o el Ori. Videojuegos que se basan en el aprendizaje por repetición. Hasta que no te conoces bien la pantalla, es difícil superarla. En cada intento hay que superar la frustración y sacar de él la experiencia para seguir adelante. Como en la vida misma. Aunque en esta última no dispongamos de puntos de guardado. Pasemos ahora a los juegos cooperativos. Por una parte tendríamos los Survivals. Este género ahora tan de moda con juegos como el Rust, el DayZ o el Project Zomboid. Siempre que juguemos con amigos será más fácil tolerar la frustración. Si lo llegas a perder todo porque te matan, siempre pueden tus compañeros dejarte algo de lo suyo para que regreses al progreso donde estabas. Bueno, si son buenos amigos, que hay de todo. Pero es verdad que las desgracias en grupo son menos desgracia. Estos juegos nos entrenan a tener paciencia y generar una estrategia si no queremos que todo lo conseguido en horas de juego se vaya al garete. En cooperativo también tenemos juegos de plataformas interesantes como Rayman Legends o Cuphead. Títulos que suponen una dificultad elevada y que llevan consigo bastante frustración. Volvemos al punto donde es necesario generar experiencia conjunta que permita avanzar en los niveles. Y encontrar la forma de sumar las habilidades de los jugadores. Para acabar, pasamos por los juegos de equipo y competitivos. Nombres tan reconocidos como League of Legends o Valorant. Juegos que proporcionan partidas que pueden ser muy largas, donde no puedes desconectarte hasta que terminan. Y en las que independientemente de cómo vayan, por muy bien que tú lo hagas, el resultado no siempre depende de ti. Y querer controlar lo que hacen los demás es una de las grandes fuentes de frustración. Por eso también, muchos de estos juegos tienen fama de provocar conductas más tóxicas. Y eso, amigas y amigos, es lo que hay que corregir y en base a lo que hay que trabajar. Porque la frustración no puede, en ningún caso, hacer que dejemos de disfrutar de los videojuegos o de esas situaciones que nos la provoquen. Es por eso que os queremos dejar, para acabar, algunos consejos aplicables durante el juego. Para ser capaces de gestionar esa frustración o, como mínimo, plantarle cara. 1. Identificar las emociones. Lo principal, para poder hacer algo al respecto. Es fácil darse cuenta de cuándo empieza la frustración. Estás inquieto, nervioso, enfadado. Por eso, pregúntate, ¿qué ha sido lo que ha causado esa sensación? Por un lado, seguramente hayas cometido un error o te hayan superado en un juego competitivo. Lo que significa que habrá cosas que podrías haber hecho mejor. O, por otro lado, quizás has dejado de ganar algo o, peor, has perdido algo. 2. Prestar atención a qué ha ocurrido y cómo. 3. Pregúntate, ¿por qué he fallado? ¿Cuál ha sido el error y sus causas? ¿Ha sido algo que podía evitar por mí mismo o no he podido hacer nada al respecto? ¿Qué puedo cambiar para no cometer el mismo error? ¿Hay algo que quizás se me ha pasado por alto? 3. Establecer un plan de acción. En base a las conclusiones a las que hayas llegado, decide cómo vas a actuar en el futuro. Y ponte manos a la obra. Exacto, que la vida no espera a los que se empanan y se quedan envueltos en su enfado. Tch, flojos. Abuelo, calma, que están aquí para aprender. 4. Buscar alternativas. Si ves que todo esto no funciona, sigues fallando y tu frustración no hace más que aumentar, seguramente lo que necesites es un descanso. Descansar y dormir ayudan a tomar perspectiva. A veces incluso encontramos soluciones creativas o inspiración en los propios sueños. Obviamente, también es muy útil salir a dar un paseo, socializar, hacer deporte, oxigenar el cerebro. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando sientes que empieza la frustración? Déjalo en los comentarios. Y si conoces más juegos que creas que te han ayudado a tolerar esta emoción, haznoslo saber. Estaremos encantados de leerte. Espero que os haya gustado este vídeo y que al menos os pueda ser útil. Si conocéis a alguien que por lo que sea no se le dé muy bien relacionarse con la frustración, quizás podéis enviarle este vídeo para que lo vea y reaccione. Yo conozco un par de personas a las que seguro se lo voy a enviar. ¿Qué habilidad o competencia os gustaría que relacionáramos con los videojuegos en los siguientes vídeos de esta sección? Ahora es vuestro turno. Nos vemos en el siguiente nivel. ¡Adiós!